El movimiento de la nueva trova viene siendo una etapa, digamos, intermedia de lo que es la trova toda. Que los trovadores y trovadoras decimos que el movimiento es uno solo. Porque lo que han cambiado son los tiempos, han cambiado las influencias, ha cambiado la poética. Obviamente no es la misma lírica de alguien más joven como la lírica que tenía Sindo o la lírica de Eusebio Delfín o del propio Vicente Feliu, Silvio, Pablo. Hoy yo pienso que sí, que sí se sigue con esta tradición de la canción. Realmente la nueva trova no es más que un seguimiento de la trova. O sea, lo que cambiaron fueron los tiempos, las realidades y las personas. Pero la raíz es la misma. La raíz trovadoresca es la misma, se mantiene. Lo que cambiaron, igual que ha pasado ahora. Los de hoy no son iguales que la generación nuestra. Tienen otros problemas, otras inquietudes. Creo que en estos momentos tienen mucho de qué hablar, porque Cuba y el mundo tienen muchos temas de qué hablar. A lo largo de 50 años quedaron para la historia una gran cantidad de nombres de artistas y composiciones dentro del movimiento de la nueva trova. El ser trovador es una actitud ante la vida, ante la canción. Es también una ética de defender lo justo, de defender la verdad. Es un artista de barrio, es un artista de pueblo, es un artista de calle. Por lo general el trovador lo que busca es transmitir su mensaje. Por eso también la guitarra es como un elemento fundamental. Aunque no todos los trovadores se acompañan solo con guitarras. También se acompañan en el piano, pero la guitarra es como este instrumento al que puedes llevar a todas partes. Con el que puedes cantar en un centro de trabajo, con el que puedes cantar en una escuela, con el que puedes cantar en una fábrica, en un barrio. Y transmitir tu mensaje que termina siendo el mensaje de la gente, traducido en poesía, en canción, o al menos en el intento de belleza. Yo creo que la trova tiene la misma oportunidad que tiene cualquier otro género musical. Y creo que depende, como en casi todo el arte, de ti. Depende de los artistas, depende de tu iniciativa, depende de tu empuje, depende de tu capacidad de hacer. Independientemente del contexto, de las circunstancias, de las instituciones, de los ministerios y demás. ¿Cuáles son los retos a partir de cinco décadas de aniversario? En primer lugar, creo que el reto, primero, es seguir cantando. Es seguir cantando a como de lugar, en donde se pueda. Y es conocer también de dónde venimos. Es conocer lo que fueron estos trovadores, conocer estas canciones. Y conocer también de su espíritu presente, de su espíritu por hacer todo el tiempo y por transformar, por esa necesidad de transformar. Cuba tiene una particularidad, y es que ampara, protege, estimula a los trovadores. Con un salario fijo, bueno, malo, regular, un salario digno, con casa de cultura, con asociación en manos ahí, con empresa de la música, con sello disquero. Fíjate cuántas oportunidades. En cambio, en otros países, es directo afirmar con el sello disquero o no tienes vida, o lo tienes que producir tú. Cuba favorece mucho que uno pueda dar ese salto al vacío de la música. Pero te puede ir muy bien y te puede ir muy mal. Y cuando uno empieza a tener familia, como por ejemplo la tengo yo, a veces las canciones no son suficientes para llevar a la mesa lo que hace falta. Les toca a ellos ahora hablar de estos problemas. Y creo que mientras más reflejen los problemas de la persona, de su generación, más los seguirán. Claudia Lugo, Noticiero Cultural.